Se prolonga inicialmente desde el sector de la avenida Centenario frente a la plaza de Toros, llega hasta el sector del parque del lago Aulaya Herrera, toma la carrera 23 hasta la calle 18, gira mano izquierda tomando la carrera 22, de ahí en línea recta hasta llegar al sector de Fundadores y en el sector de Fundadores toma la avenida Santander hasta llegar al sector del Cable donde hace la vía de descenso sobre el sector de Laureles hasta finalmente llegar al sector de Jonsente. Durante todo este trayecto que será el que se tendrá cerrado paulatinamente, se va a hacer mediante un sistema de esclusas, cierres temporales y parciales a medida que va avanzando la cabalgata con el fin de generar el menor traumatismo vial. Las vías alternas, sobre todo conexión oriente-occidente de la ciudad, es decir, conexión cable-centro, lo ideal es que tome la avenida Kevin Ángel o la avenida paralela o incluso quienes necesiten una conexión total oriente-occidente porque se dirigen hacia Chinchiná o hacia el municipio de Pereira o cualquier otro municipio vecino por el occidente, pues recomendamos utilizar la vía Panamericana que en este momento no se encuentra ejecutando obras y que ha habilitado carriles cómodos y con tráficos fluidos para poder continuar este paso. Vamos a contar con cerca de 113 unidades de tránsito durante todo este recorrido de la cabalgata y esperamos desde luego que no haya ningún tipo de traumatismo vial. Hacia las 12 y media, el mediodía del sábado 3 de enero, vamos a tener un cierre a la altura del sector de la avenida Centenario en el sector de Villaquempes, es decir, por la entrada al Peñón. En este sector va a generar que haya un cierre en el sector de la estación Uribe para que todos los carros se desvíen para tomar la Panamericana. Ahí vamos a tener unidades ubicadas estratégicamente dando regulación, va a haber un tráfico fluido y lo más importante es que las personas puedan disfrutar de estos eventos, pero lo hagan conociendo desde luego que vamos a contar con la regulación respectiva para que desde luego todos puedan disfrutar de los eventos de la feria.